31 cosas oscuras y curiosidades de la historia de la Navidad. Todos relacionamos la Navidad con una época de paz, con partires familiares, con amigos, regalos y adornos. También lo asociamos con el nacimiento del niño Jesús, con Santa Claus, el árbol de Navidad y villancicos. Pero lo que pocas veces se sabe es que la Navidad tiene un origen pagano y que muchas de sus costumbres están ligadas a aspectos sombríos. Hoy vamos a mostrarte cómo el cristianismo influyó en la celebración de la Navidad desde sus inicios hasta cómo la conocemos hoy en día. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La Saturnalia, la más antigua precursora de la Navidad La Saturnalia era la celebración más alegre del año en Roma. Se hacía en honor al dios Saturno, el regente de la agricultura y la cosecha. Se celebraba del 17 al 23 de diciembre. En ella se acostumbraba a elegir a un rey entre los más pobres que dictaba órdenes a todos. Durante esa época del año, finalizaban las labores agrícolas, las escuelas cerraban, nadie trabajaba, ni siquiera los tribunales. Así todos podían celebrar sin problemas. Las restricciones sociales se relajaban un poco, los esclavos eran temporalmente liberados y tratados como iguales. Incluso había un intercambio de roles, donde los esclavos se comportaban y vestían como los amos y estos como esclavos. La gente apostaba y los excesos no eran socialmente ni mal vistos ni castigados. Las personas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad romana iban de casa en casa, cantando a cambio de comida. Esta costumbre se cataloga como la precursora de los cantos de reyes y también de los aguinaldos. Se intercambiaban regalos como poemas satíricos y canciones, pero lo más usual era obsequiar sigillaria, pequeñas figuras hechas de cera o cerámica. La Saturnalia se eliminó del calendario oficial. Sin embargo, muchas de sus costumbres impregnaron celebraciones de la Europa Occidental del Medioevo y luego en la Navidad propiamente dicha en el siglo XVIII. Número 2. El 25 de diciembre se celebraban las Juvenalia. El 25 de diciembre los romanos celebraban las Juvenalia, una festividad pagana con la que festejaban la infancia y hacían culto a Mitra, el dios del sol invencible que cumplía años ese día. Esta celebración junto con la del sol Invictus era una continuación de la Saturnalia. Número 3. La celebración al sol Invictus también dio origen a la Navidad. Cada 25 de diciembre del calendario juliano, los romanos celebraban el nacimiento del sol Invicto, Natalis Solis Invicti. Para los romanos, esta festividad significaba el renacimiento del sol y el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Esta simbología sería luego traspolada a Jesús, quien es luz del mundo en la concepción del cristianismo. Esta religión entonces estaba floreciendo y los cristianos frecuentaban esta fiesta del paganismo en un inicio. La noche del 24 de diciembre, varias familias se reunían para cenar y vestían para tal ocasión sus mejores galas. Juntos esperaban el amanecer con cantos, música, baile y fogatas. El solsticio de invierno pagano también era celebrado en otras áreas de Europa, en las que el invierno era mucho más fuerte, solo que con algunas variaciones. Número 4. La celebración pagana del Yule también influyó en el origen de la Navidad. Este es el equivalente del solsticio invernal para los pueblos germánicos y lo celebraban cada 21 de diciembre, aunque esta fecha varía según la zona. Se originó en Escandinavia. El Yule era considerado un momento para el descanso y el final del año. Al celebrar el solsticio de invierno, se prestaba atención a la luz y el fuego. Era un festival de año nuevo con el que se marcaba la pauta para los meses siguientes. Lo festejaban los vikingos y otros pueblos paganos, y lo pasaban con la familia y amigos para celebrar la noche más larga del año. Los animales se sacrificaban en honor a los dioses, y buena parte de la abundante carne se tomaba para los banquetes. También brindaban con hidromiel, la bebida predilecta de Odín, el dios de la mitología nórdica. Durante la celebración se acostumbraba a colocar bajo techo un árbol en representación de Yacdrasil, el árbol de la vida, el fresno perene. Después de que cenaban, quemaban el árbol y se colocaban alrededor de la hoguera, se creía que con las llamas alejaban los malos espíritus y aseguraban la fertilidad de los campos y la abundancia de las reces. El yule se convirtió en un nombre para Navidad, también resultó ser cristianizado para el siglo X y se mezcló con la Navidad. Todavía se conserva la práctica de quemar un gran tronco en Gran Bretaña y varios países escandinavos. Actualmente se prepara un tronco dulce con la apariencia del tronco. Número 5. El yule tuvo un giro aterradoramente escalofriante en Alemania y en los países nórdicos. Esta festividad, no obstante, tomó un giro bastante aterrador en Alemania, y es que los creyentes del dios pagano Odín comenzaban a insultarse y a decirse quién de ellos tendría la posibilidad de sobrevivir al fuego del infierno. Esto lo hacían porque tenían la convicción de que el dios los observaba desde el cielo. En los lugares ubicados más al norte de Europa, esta celebración estaba vinculada con una fiesta de los muertos, en la que se hacía una cacería salvaje. Y es que Odín y otras divinidades guiaban a los difuntos y demonios para que cruzaran los cielos en una ruidosa procesión que derivaba en una salvaje cacería de almas. Número 6. En un principio hubo dos concepciones de la Navidad. Por un lado, estaban los que asistían a las iglesias el 25 de diciembre, encendían velas y celebraban la natividad de Jesús solemnemente, con himnos y cantos que con el tiempo se transformarían en los populares villancicos, solo que no tan ligados a lo religioso. Por otro lado, estaba la celebración al estilo pagano, con bullicio, alcohol y otros excesos. Número 7. La tradición del pesebre se remonta al año 400 después de Cristo. Esta tradición tiene su origen en el momento en el que el Papa Sixto III mandó a construir un pesebre en Roma en el año 400 después de Cristo. La intención era mostrar la historia del nacimiento de Jesús. Para el siglo XVIII se fabricaban artesanalmente estos pesebres. De toda Europa, el único territorio en el que tardó más en tomarse como tradición fue el británico. Número 8. En la Inglaterra medieval, la Navidad significó una celebración excesiva. Durante 12 días, los ingleses de la Edad Media se divertían a Granel. Las fiestas alcanzaban el 6 de enero. Tanto ricos como pobres comenzaban a preparar la ocasión. En 1038 es cuando se registra propiamente el nombre Navidad, Misa de Cristo en Inglaterra. En líneas generales se conmemoraba el nacimiento de Cristo con desfiles y se caracterizaban por continuar algunas costumbres de la Saturnalia, el Yule, entre otras festividades paganas. Por ejemplo, un señor del desgobierno se encargaba de dirigir esas bulliciosas celebraciones. A veces ordenaba juegos de Navidad realmente rudos. Asimismo, en las universidades se escogía al Rey de la Navidad o Rey de los Frijoles, el cual gobernaría a sus compañeros durante la época de Navidad. De igual forma, se hacían obras de teatro, había música, se entregaban regalos y se encendían muchas velas y fogatas. En estas fiestas, comían cabezas de jabalí debidamente decoradas, en ocasiones bañadas con bragot, caliente con cerveza extra fuerte con miel, y canela enriquecida con brandy. Obviamente había cabida para las borracheras, que era algo fundamental en estas fiestas. Los ingleses decoraban sus casas con el follaje de invierno disponible. 9. En el siglo XVII, las Navidades fueron suspendidas en Inglaterra. Debido a los rasgos paganos y a que la fecha del nacimiento de Jesús no era mencionada en la Biblia, los puritanos prohibieron el festival en 1644. Incluso consideraron que celebrar la misa de Navidad era ilegal. Eso trajo consigo una serie de disturbios que contribuyeron para que la guerra civil inglesa se avivara. La gente exigía el regreso de las fiestas. Solo cuando Carlos II se convirtió en rey, se canceló la prohibición, aunque volvió con ciertas moderaciones. 10. La costumbre navideña de besarse bajo el muérdago proviene de los griegos y de la mitología escandinava. La tradición de besarse bajo un muérdago tiene dos procedencias. Una de ellas tiene que ver con que los antiguos griegos concebían que además de fomentar la vida y la fertilidad, el muérdago tenía el poder de conciliar cuando familiares, amigos o parejas discutían por alguna razón. Cuando decidían hacer las paces, la reconciliación se sellaba con un beso bajo el muérdago. En tanto, en la mitología escandinava, el muérdago se le rendía honor dándose un beso debajo de él. La historia tiene su génesis cuando la diosa Frigg estaba llorando desconsoladamente debido a que Loki provocó la muerte de Valdr, el hijo de la diosa, con una flecha de muérdago. Las lágrimas de Frigg se convirtieron en las vallas blancas del muérdago. Los dioses compadecidos resucitaron a Valdr. Tras ese suceso, la diosa declaró que esta era la planta del amor y la paz, y estableció que aquellas personas que tuvieran alguna pelea, tenían que olvidar esa discordia si ante ellos había un muérdago, y tendrían que rendirle honor con un beso y un abrazo. Número 11. Los ingleses convirtieron en tradición el beso debajo del muérdago. Ahora bien, los responsables de hacer ese ritual a una tradición romántica en Navidad fueron los ingleses del siglo XVIII. Ellos decoraban la planta con lazos y se colgaba del techo. Debajo del muérdago, una chica se colocaba para recibir todos los besos de los chicos, fuesen de amistad o amor, y no podía rechazar ninguno. Cada chico que besaba a la joven quitaba una valla y la chica dejaría de dar besos, hasta que todas las vallas fueran arrancadas del ramillete. Hoy las parejas practican esta tradición únicamente durante la nochebuena, para así hacer una alianza de amor. Número 12. El muérdago solía usarse para perdonar a los criminales. La asociación más frecuente que se ha hecho con el muérdago tiene que ver con los besos y los abrazos. Sin embargo, existe un origen turbio. Los líderes religiosos de Inglaterra llegaron a prohibirlo por el hecho de que los druidas lo concebían como un símbolo de amistad. Un tiempo después, en Reino Unido, la iglesia Minster de York empezó con una celebración muy peculiar, un servicio de muérdago, especial para cada invierno, al cual acudían los delincuentes de la ciudad con su ramita de muérdago, para que se les perdonaran sus fechorías, esto de acuerdo con lo que reseña el sitio de información de viajes Trip Savvy. Al parecer, declaraban libertad pública y universal, perdón y liberación de todo tipo de personas inferiores y malvadas en las puertas de la catedral. El símbolo navideño del muérdago en las iglesias hoy puede verse puesto en los altares durante la temporada navideña. Número 13. El árbol de Navidad se convirtió en un símbolo universal gracias a Alemania. De acuerdo con muchos historiadores, los alemanes fueron los primeros en decorar el árbol de Navidad, una evolución de la decoración de ramas con hojas perenes que usaban en las fiestas paganas, aunque otros apoyan versiones de países como Letonia y Estonia, los cuales dicen tener esa primacía. Los alemanes tienen una versión a la que denominaron Tannebaum, un abeto adornado con velas y regalos. Las luces de las velas representan a Cristo desde el cristianismo y al sol invictus desde el paganismo. Esto se volvió una tradición y se difundió por el resto de Europa, América y el mundo. En Alemania también se crearon los cascanueces, las coronas de Adviento y los mercados navideños. Número 14. La reina Victoria y el príncipe Alberto popularizaron el árbol de Navidad. Aunque el árbol de Navidad tiene su génesis en Alemania, fueron la reina Victoria y el príncipe Alberto quienes entre 1840 y 1850 lo popularizaron en Gran Bretaña y por su gran influencia luego en el resto del mundo. La madre de la reina desde pequeña conocía la costumbre por el hecho de ser alemana. Sin embargo, entre los británicos no era tradición decorar un árbol entero hasta que en 1848 se publicó un dibujo de la familia real haciendo su celebración navideña en el castillo de Windsor alrededor de un árbol decorado. La publicación la hizo el Ilustred London News y en ella se detallaba que el árbol tenía adornos, velas y dulces. Godis Ladies Book publicó la misma ilustración tiempo después en Estados Unidos, aunque omitiendo ciertos detalles para hacer que la imagen tuviese un aire más estadounidense. A Victoria le quitaron la tiara, mientras que a Alberto el bigote. Tras la circulación de la publicación, los estadounidenses hicieron suya esta tradición. Número 15. El árbol se convierte en una costumbre navideña del cristianismo. Sobre esto existen muchas leyendas. Una se le atribuye a Bonifacio, el famoso monje benedictino que en el siglo VIII realizó en Alemania su destacada labor misionera. Según el doctor Dominique Wilson de la Universidad de Sydney, la historia común dice que se encontró con algunos nativos alemanes que realizaban algunos sacrificios frente a un poderoso roble. Los robles eran sagrados para el dios Thor. Resulta que Bonifacio derribó el roble con una hacha para evitar reidolatría, y los paganos esperaban un castigo para él por parte del dios, pero esto nunca sucedió. La leyenda además expone que en el árbol caído nació un abeto, y eso convirtió a este árbol en un símbolo del cristianismo, porque representaba la vida eterna. En palabras de Wilson, eso se convirtió en un símbolo de Cristo, al tener forma triangular representa la trinidad, y de ahí surgió la idea de que el árbol debería ser un símbolo de Cristo y la nueva vida. A partir de entonces, la gente comenzó a talar los abetos para llevarlos a casa. Número 16. Edward H. Johnson fue el primero en colocar luces eléctricas al árbol de Navidad. Edward H. Johnson creó unos 80 focos pequeños de color rojo, blanco y azul, y el 22 de diciembre de 1882, en su casa de Nueva York, iluminó por primera vez un árbol de Navidad con luces eléctricas. Seguidamente General Electric empezó a comercializar el invento, y esto se fue haciendo cada vez más popular. Número 17. La tradición cristiana de los regalos de Navidad está basada en un hecho bíblico. En el Evangelio de Mateo se menciona la estrella de Belén cuando narra el nacimiento de Jesús y la visita de los reyes magos. Estos le llevaron al niño regalos muy significativos, incienso, oro y mirra. Así honraban al niño Jesús y reconocían su divinidad. Cuando los cristianos absorben las celebraciones paganas para transformarlas, toman los regalos que se daban en esas fiestas, pero el basamento religioso está en los presentes que los reyes le dieron al niño. Así querían hacer ver que estas fechas sirven también para que le hagamos regalos al niño Jesús. Número 18. Los villancicos a veces derribaban puertas y exigían comida y bebida. A pesar de que actualmente el ir de puerta en puerta cantando villancicos resulta una actividad en apariencia inofensiva, en la década de 1700 fue una práctica que ponía en riesgo muchas vidas. De acuerdo con lo que relató el historiador Thomas Christensen, la gente que cantaba villancicos a las puertas de las casas exigía, muchas veces con violencia, comida y bebidas a los residentes. Los actos de los guasaliers, como también se les conoce a los cantantes de villancicos, derivaban en violaciones y llegaron incluso a destruir propiedades. Esto sucedía en parte porque estaban embriagados. Hemos venido aquí para reclamar nuestro derecho, y si no abres la puerta, la dejaremos tirada en el suelo, cantaban. Esa ola de violencia hizo que más adelante un ministro arremetiera contra la práctica de la Navidad. Sus acusaciones se fundamentaban en que la Navidad conducía a la gente a acciones de violencia, desenfreno y fornicación. Número 19. La historia que se narra en los villancicos sobre el buen rey Wenceslau es aterradoramente real. Existe un villancico popular llamado Good King Wenceslas, y narra la historia de un rey que desafía una tormenta de nieve para prestar ayuda a un pobre campesino en la fiesta de Esteban, celebrada el 26 de diciembre. Wenceslau I nació en el año 907 d.C. y era hijo de Bratislau I. Luego de la muerte del progenitor, la madre se encargó de criarlo. Para el año 935, y mientras rezaba, fue apuñalado repentinamente con una lanza y después descuartizado frente a una iglesia. Número 20. El cascanueces es un cuento sorprendentemente espeluznante. La narrativa está basada en el ballet del cascanueces, y tiene su base en un cuento de la autora alemana Eta Hoffman, El cascanueces y el rey ratón, publicado en 1816. La historia creada por Hoffman describe a Mary, una pequeña de solo siete años que al ver que su cascanueces cobra vida, termina cortándose un brazo. Cuando la niña está en proceso de recuperación, su padrino le cuenta la historia de un hombre que tenía la fealdad de un cascanueces, y al cual una reina sin corazón maldijo. Mary, por decisión propia y sin darle importancia a su fealdad, al año siguiente se casa con él en el reino de las muñecas. Hay opiniones que expresan que lo terrorífico es que se trata de una niña de solo ocho años, contrayendo matrimonio. Número 21. San Nicolás sí existió y fue un obispo turco. Nicolás de Bari fue un obispo cristiano de origen turco que nació aproximadamente en el año 280 d.C. San Nicolás, como luego fue llamado, regaló la riqueza que poseía. Ayudó a pobres y enfermos mientras viajaba por los campos. La gente lo consideraba un santo, y en una ocasión un grupo de marineros aseguraron ser salvados por él cuando estaban en alta mar, y una tormenta terrible los azotaba. Ellos pidieron a Dios que los salvara por las oraciones de San Nicolás. También se cuenta que el obispo turco oró vehemente a Dios para que salvara un grupo de niños que fue herido con un cuchillo por un criminal. Es por eso que empezó a ser conocido como el protector tanto de viajeros y niños como de los marineros. Número 22. Bajar por la chimenea se relaciona con leyendas sobrenaturales. Cuando se habla de un hombre bajando por una chimenea solemos pensar solo en Santa Claus. Sin embargo, en cientos de leyendas de Europa se describen a criaturas maliciosamente sobrenaturales que usan las chimeneas para colarse en las casas. Las leyendas escocesas e inglesas describen a un espíritu doméstico que a San Tojo entraba y salía por las noches de los hogares a través de las chimeneas. Incluso en la Edad Media se concebía la idea de que las brujas también usaban las chimeneas para acceder a las casas. En el caso de la leyenda de Grecia, los duendes se metían por las chimeneas para acceder a las casas y aterrorizar a la gente. Número 23. La Navidad fue prohibida en Estados Unidos. En el siglo XVI había muchas colonias inglesas con personas conservadoras y otras más liberales. Las primeras hacían cenas con sus familias y las segundas mantenían ese espíritu de celebración pagana. Ese impulso pagano desagradó e hizo que la Navidad también fuera prohibida en Estados Unidos, aunque por unos pocos años. En Boston se prohibió entre 1659 y 1681. La prohibición la hicieron unos puritanos ingleses que en 1620 habían llegado a América y se trataba de ortodoxos mucho más radicales que Cromwell. Se imponían cinco chelines de multa a quienes no acataran la prohibición. En cambio, en Jamestown, la Navidad fue disfrutada sin incidentes. Las costumbres inglesas en Estados Unidos cayeron en desgracia una vez que finalizó la Revolución Americana. Dentro de esas costumbres estuvo la Navidad, y solo hasta el 26 de junio de 1870 logró ser declarada feriado federal en territorio estadounidense. Entonces, la clase media estadounidense empezaría una especie de tradición para trasladar la celebración a los hogares y hacerla más familiar. Número 24. La Navidad fue reinventada en Estados Unidos gracias a Washington Irving. Los estadounidenses comenzaron a aceptar la Navidad en el siglo XIX, pero no solo eso, también le cambiaron ese aspecto de carnaval estridente y la convirtieron en una celebración más familiar que abrazaba la paz y la nostalgia. Durante el inicio del siglo XIX, el contexto estadounidense era de total agitación debido a la alta tasa de desempleo. Dentro de las clases desencantadas por la situación, surgían pandillas que originaban los conflictos generados durante la temporada navideña. En 1828, y como respuesta a un motín de Navidad, fue instituida la primera fuerza policial de la ciudad de Nueva York, la ciudad cambiante y desarrollada. Eso hizo que los miembros de las clases concibieran la posibilidad de cambiar en Estados Unidos la manera en la que celebraban la Navidad. El reconocido Washington Irving es el autor de una serie de relatos sobre la celebración de la Navidad en una casa señorial inglesa, y en ello se presenta a un escudero que hizo a los campesinos una invitación para que pasaran las vacaciones en su casa. Tanto el escudero como los campesinos supieron mezclarse sin problemas, y a través de eso es fácil percibir que para Irving, la Navidad era una época para dejar de lado las diferencias y vivir en paz. Número 25. Santa Claus derivó de Saint-Nicolas. El vocablo Santa Claus se origina del holandés Saint-Nicolas, que llegó a tener como abreviatura Sinterklaas, de donde originó propiamente el término que se maneja en muchos países, junto con otras variantes, por ejemplo, Saint-Nicolas y Papá Noel. Número 26. El personaje Santa Claus apareció por primera vez en un poema de 1892. El poema se tituló An Account of a Visit from Saint-Nicolas, relato de una visita de Saint-Nicolas, que actualmente se conoce por su primera línea que dice, was the night before Christmas, era la noche antes de Navidad. Su autor fue el ministro episcopal Clement Clark Mourke, profesor de literatura grega y oriental. Él transformaría el concepto de la Navidad gracias a su imaginación y a la creación de un emblemático personaje. Santa Claus se describe en el poema como un hombre muy alegre que va volando de una casa a otra para entregar juguetes. Este poema centraría la celebración de la Navidad en la familia. Número 27. Clement Clark Mourke creó Santa Claus basándose en dos legendarias figuras históricas. Santa Claus está inspirado en Saint-Nicolas, el obispo del siglo IV, y en la versión holandesa de este, Sinterklaas, quien también derivaba de Odín, esta deidad pagana volaba en un caballo de ocho patas. Pero Mourke hizo una imagen de Santa distinta a la que conocemos, lo creó como un enano, con vestimenta americana, con una pipa, un saco de juguetes que daría a los niños y el famoso trineo volador impulsado por ocho renos a los que les colocó nombres. También depuró la imagen de Santa Claus al liberarlo de la compañía de una especie de demonio, un personaje bastante bizarro que siempre iba detrás de Saint-Nicolas y que atemorizaba a los niños. Número 28. Krampus era el acompañante de Santa Claus, que atemorizaba a los niños. Ese personaje, Krampus, tenía cuernos, pezuñas y cola, y aparecía en ilustraciones europeas. Según la leyenda, él acompañaba a Santa Claus cada diciembre para ocuparse de los niños que se habían portado mal, mientras que Santa se ocupaba de los que se habían portado bien. Los niños se espantaban solo de pensar en Krampus, cuyos orígenes parecen ser precristianos. En varias ciudades alpinas se celebra el Krampus Love, un desfile donde un grupo de jóvenes se disfraza del personaje para asustar a los niños. Hay tarjetas de Navidad llamadas Krampus Karten que están dedicadas al personaje. Número 29. El Santa Claus vestido de rojo se inmortalizó en 1881. La versión del Santa Claus que conocemos se inmortalizó en 1881. Fue en ese año que empezó a describirse como un hombre de barba blanca, vestido de rojo. Thomas Nast, un caricaturista político, creó la imagen del viejo San Nicolás, basándose en el poema de Moore. Cada año, Nast reinventaba la imagen de Santa y le agregó detalles como que vivía en el Polo Norte y lo de la lista de niños buenos y malos. La imagen de Santa Claus continuó cambiando hasta el siglo XIX. Número 30. La leche y las galletas comenzaron como un ritual de la Gran Depresión de Estados Unidos. Alrededor del mundo hay muchos sitios en los que se deja galletas y leche para Santa Claus, pero esta tradición se popularizó gracias a la Gran Depresión. La práctica nace porque los padres querían mostrar a los hijos la importancia de ser agradecido en medio de aquella complicada situación económica que posiblemente hubiera podido también afectar al icónico personaje de barba blanca y vestimenta roja. Por eso se le dejaban las galletas y el vaso de leche, y así también se les enseñaba que dar era tan bueno como recibir. Número 31. El colgar calcetines de Navidad puede estar relacionado con una leyenda sobre la pobreza. Esta costumbre de llenar medias con golosinas en Navidad tiene su génesis en una historia sombría de pobreza y enfermedad. La tradición está asociada con la historia en la que Santa Claus escuchó cuando un anciano se lamentaba amargamente porque no tenía el dinero para los dotes de ninguna de sus tres hijas, por lo que no podían casarse, y el camino que les quedaba para conseguir el dinero era prostituirse. Ante aquel lamento, Santa Claus quedó conmovido y decidió colarse por la noche en la casa de aquel anciano. Las tres hijas dejaron tres medias colgadas en la chimenea para que se secaran. Esta historia es contada en el libro que escribió Donald A. Dossi y que se tituló Holiday Folklore, Fobias and Phone. El cristianismo, el árbol de Navidad y el Santa Claus terminaron transformando aquellas celebraciones que hacían los romanos, los vikingos y otros pueblos de Europa, con lo que la Navidad dejó ese carácter pagano del que surgió y hoy es un tiempo de compartir familiar, religioso, pero también muy secular, pues el detalle de los regalos hizo que se convirtiera en una época demasiado comercial. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 31 cosas oscuras y curiosidades de la verdadera historia de la Navidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!